Colombia, a la altura de los grandes festivales en el mundo, NEM Catacoa 2010. Dos días de emociones sin límites, presentando a Green Day, Jamiro Quay, The Bravery, Sego Calderón, Mala Rodríguez, Cuarteto de Nos, y más de 30 artistas en 3 escenarios. Sábado 9 y domingo 10 de octubre, Club de Polo en Caricá. Más informes, NEM-Catacoa.com, boletas a la venta en tuboreta.com. Organiza el evento.